Los veteranos no hay que decirles nada, cada uno es consciente de la edad que tiene, de la situación en la que se encuentra su carrera. Son jugadores de mucha jerarquía, que juegan en equipos importantes y que tienen una competencia diferente de pronto a otros jugadores, por ejemplo a los que juegan en el medio local. En definitiva, esto más que una cuestión de veteranía, es una cuestión de vigencia. Si uno nota que un jugador está vigente a los 35 años, ¿por qué no convocarlo? Lo veo, Raúl, con las posibilidades de, obviamente, con otros acompañantes, de poder hacerse cargo de, digamos, de esta generación. Raúl Jiménez se puede quedar como el responsable de esta selección. ¿Así lo vemos? ¿Así también lo crees, Abraham? Bueno, hay que tomar toda la declaración, porque así como lo pones, pues pareciera que sí le carga todo el peso específico a este hombre, que lo ha dicho Martino, y me parece que la cuestión del centro delantero la ha montado su proyecto en la figura de este Raúl Jiménez, pero dijo Raúl Jiménez y algunos otros en los que incluye, me imagino, ya no lo dijo tal cual, a Corona, al Chucky Lozano, hablando de cuestiones ofensivas, ya para el medio campo y para la cuestión de la defensa, bueno, pues estará, por ejemplo, Edson Álvarez. Entonces, veamos toda o escuchemos toda la declaración. Lo que sí es cierto es que desde siempre, desde que yo lo recuerdo, Martino ha dicho, mi delantero es Raúl Jiménez y háganle como quieran, ¿no? Pensando, obviamente, en Javier Hernández. Ya estamos pensando fuera guardado, fuera estos elementos también como Herrera en algún momento, Chicharito. Pero no porque los quiera sacar el data guardado, a ver. Por un tema de lesiones. Ya se lesiona mucho. La Andrés ya se lesiona mucho. Pero también le da todo eso. Pero cuando se fue Rafa Márquez, estaba ahí guardado y me parece que lo termina haciendo bien. Hoy se va guardado o está por irse guardado y vemos a Raúl en ese nivel. Pero entonces estamos hablando de lo del líder, ¿no? Más allá del cambio generacional. El que pese con la selección. A ver, pero estás hablando. Es que son diferentes, Leo. Un jugador que puede pensar en el campo sin la necesidad de que sea un líder en el vestuario, en verdad. Como Salcido. Como Messi, si quieres verlo, ¿no? En algún momento, ¿no? De la vida, ¿no? Entonces, Raúl Jiménez puede dar goles, puede dar buenos resultados con la selección sin que necesariamente sea el que te mueva el pandero dentro del vestuario, ¿no? Y habrá algún otro que pueda tener ese comportamiento. Porque además, lo conocemos. Es un chavo tranquilo, es un chavo educado, es un chavo callado, ¿no? Hasta ciertos momentos. El propio Martín no lo ha dicho, pero eso no quiere decir que no te pueda dar los resultados futbolísticos. Es que eso es lo que yo entendía. Precisamente que estaba refiriéndose a Raúl Jiménez como su referente ofensivo. Y el trabajo que se haga adelante, la manera como quiere que el equipo mexicano ataque, se fundamenta mucho en el trabajo de lo que pueda hacer Raúl y la gente que acomode al lado. Pero yo también estoy de acuerdo con lo que está mencionando Abraham, que eso es muy diferente a ser un líder en el campo, un líder completo del equipo, tener ese peso, tener la representación de los jugadores para alentarlos o para decirles cosas, no sé, regañarlos si vale la palabra, incluso adentro de la cancha o en el vestidor. Y para ser un representante también de grupo ante las situaciones con el mismo cuerpo técnico o con los mismos federativos. Eso es otro cantar muy diferente. A Raúl, si lo veo ahora por el momento que vive, como una referencia ofensiva. Pero lo otro, por eso, vamos, muchas veces selecciona a otro tipo de jugadores. No le veo, aún yo no le he visto que tenga esas características. A lo mejor sí las tiene, pero ahorita no se las he notado. ¿Quién podría ser, Hugo, que tenga esas características? ¿Y dónde ves a Raúl Jiménez? Mira, es que ahí está. Ya ahora me quedó clara la pregunta, básicamente. ¿Referente o alguien que pueda llevar el peso ofensivo del equipo? Me parece que sí, Raúl, por muchas cosas, más allá del momento. Tiene cualidades, tiene físicos, todo. Experiencia, ya tiene experiencia. Ya me ha olvidado mucho. El momento, Hugo. 29 años de edad, ¿eh? 29 años de edad, además. Esperemos que le dure dos años el momento. Pero en liderazgo no. Yo no lo veo siendo un líder. A ver, entendamos lo de líder. Para mí, el último líder que tuvo la selección mexicana de fútbol, para mí, ni siquiera fue Rafa Márquez. Fue Osvaldo Sánchez, por ejemplo. O algún jugador por ahí de esa camada. Pavel Pardo. Pavel Pardo. Es que ahí tendrías que juntar a los cuatro. Entre esos cuatro, el otro era Jaret. El clan Jalisco. Pero pongamos uno. Jaret igual. Osvaldo Sánchez era insufrible. Era un dolor de uno y de los dos. Y los que estaban hace poco, ¿no? Pero el tipo desde atrás hacia adelante te volvía loco, te gritaba, te acomodaba, te molestaba al árbitro. O sea, yo entiendo eso dentro de lo que permite el reglamento, por supuesto, y a lo mejor un poquito más. Sabrá hasta dónde el jugador. Yo entiendo eso. Cosa que no lo he visto ni siquiera con Rafa Márquez. Aunque muchos dicen que sí era un líder en el vestidor. Yo creo que no. A mí nunca me dio ese indicio. Sin embargo, por ejemplo, ahora, para mí, lo más cercano a eso es guardado. Para mí. No sé cómo lo vean ustedes. Un líder diferente a lo que tú comentas, como eran en aquella selección, la del 2006. ¿Sabes quién creo puede llegarlo a ser si de verdad asume esa postura? Porque también era un chavo muy rebelde, indisciplinado, irreverente incluso también. No me voy a explicarlo, vela. No, 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 el Tecatito. Al Tecatito yo le veo como esa onda como de molestón, de increpar. Pero después de lo que le pasó con el inicio de este proceso, yo no lo veo así, por lo menos con el Tata Martino. Pero dentro de unos años, sí. Aparte tiene como que hacer, ahí acomodarse más, ¿no? En cuestión disciplinaria y de actitud y conducta con el Tata. Pero eso ya pasó. Eso no hubiera pasado, no estaría con la selección nacional. Si se equivocó el Tata. Por el tipo del Tecatito, a mí me parece que se podría llegar a hacer. Bueno. Insisto, muchachos, rápido nada más, Leo. Hay que diferenciar. El líder o el referente, ¿no? Que no trae el gafete, que no va a ir a discutir con el árbitro, que no te va a arengar cuando está la cámara acá puesta, ¿no? Al líder, que tú sabes, ¿no? Como compañero, que se va a matar dentro de la cancha, que va a ir por todas, ¿no? Que se puede hasta tirar de cabeza, ¿no? Para tratar de hacer lo mejor para el equipo y que va siempre a ser responsable, ¿no? De sus decisiones dentro del campo. O pueden ser personas diferentes y pueden convivir, obviamente, y no necesario tiene que ser Raúl Jiménez el que esté descandaloso y todo esto para ser un referente.